Hoy en Comisión Primera de Cámara sustentamos lo preocupante que es el voto electrónico para los procesos electorales. Como en cada país que se ha adoptado, vuelven al voto manual. Esperamos que en plenaria de Cámara se logre corregir esto. Intervención, Miguel Polo Apolo. Yo estoy de acuerdo con el Código Electoral. Creo que existe una modernización de los procesos electorales. Pero sin embargo, tengo unas grandes preocupaciones con el tema del voto electrónico. Voy a dar unos pequeños datos. La autora Rubinón habló de Alemania. En el año 2009, Alemania implementó el voto electrónico y se presentaron innumerables demandas. Y la Corte Suprema de este país declaró inconstitucional las jornadas electrónicas porque, según ellos, este sistema no permitía la fiscalización del proceso electoral por personas sin conocimiento técnico. En este artículo, si llegas a aprobar aquí en Colombia, muchos partidos no tendrían a las personas que no tienen los recursos para poder fiscalizar bien el proceso electoral. Este es el caso, por ejemplo, de Finlandia, que en 2006 el Parlamento de Finlandia aprobó el voto electrónico y en 2008 se implementó este proceso presidencial en tres municipios de Finlandia y resulta que la votación por temas de seguridad se anuló. También este es el caso de Holanda, que en 1956 implementó el voto electrónico en Holanda, un país desarrollado que al final le tocó volver al proceso normal del voto de papel por temas de seguridad. También está el voto de Holanda, que en el año domingo inició su legislación para discusión del voto electrónico y dos años después, pero una comisión independiente, cuya comisión llegó a la conclusión de que se debía volver otra vez al voto análogo. Cada sistema, todos los sistemas electrónicos son vulnerables. Sin más, hoy estamos en una época en donde incluso las páginas estatales son seguras ante las interconexias de Javier. Está el caso de Brasil, que hoy tiene el voto electrónico, en donde más de 250 mil veces se registraron cero votos por el candidato presidencial que hay en Bolsonaro. Yo sí creo que aquí tenemos que estar muy atentos al tema del voto electrónico. Yo estoy a favor del Pódigo Electoral, pero tengo que hacer más cuenta en el voto electrónico, y más porque es el dueño de software que va a tener información de quiénes son los que van a votar en las urnas y por quién votaron. Y ustedes saben que después se van a perder los secretos del podio. Más ahora que este gobierno al cambio, que pretende implementar una reforma de salud, que nos quiere llevar a los seguros sociales, a los seguros políticos, que nos van a manejar el sistema de salud que pasará, que el que no votó por el político, el pacto electrónico, que no votó por el político, el cambio de los seguros de la actividad, el hecho de salud, y lo que esto es muy, muy preocupante. Entonces, este es el voto electrónico, hay que mirar el volumen. Muchas gracias.